Durante estos 100 programas de Fenómenos, te emocionaste y disfrutaste de los eclipses. ¿Tuviste miedo? Con los huracanes y los tornados. Fenómenos cumple 100 programas. José y Matías lo celebran reviviendo los grandes momentos que compartieron con todos nosotros. La Antártida, Islandia, Sudáfrica, todo lo que hicimos. Fenómenos, una aventura en el tiempo. Vamos a estar recordándolo este viernes a las 11 de la noche. Especial 100 programas. ¡Preparate, sumate! Viernes, 23 horas por TN.